Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Deluxe Cerdos Hoy estamos en un nuevo video que vamos a estar jugando Skywars Justo lo han sacado hoy, solo que este video lo voy a subir cuando me salga de los huevos Pero bueno, los de Hype han sacado Skywars Y eso significa que hay otro intro Pues si chicos, los de Skywars han sacado, ay los de Hype Los de Hype han sacado una nueva modalidad que es Skywars Se veía bastante venir, viendo que tenían ya Hunger Games Así que me lo esperaba bastante Y además que su servidor inicial también tiene esta modalidad Y bueno, los minerales me los conozco ya un poco Solo que... Ah, vale, empezamos con pico y espada Repito, no sé si lo he dicho, primera vez que juego Esto, a ver, esto que te da, bloques, ¿no? ¿O qué? ¿Qué te da? Flechas, solo flechas, ¿no? Pensé que te da bloques Vale, solo flechas, vale, solo te da flechas ¿Esto qué da? Cosas encantadas, ¿no? Sí, 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 cosas encantadas ¿Te puede dar diamante o no? No, solo hierro encantado, vale Te da hierro encantado, vale Esto, siempre diamante, vale, es verdad Vale, vale, estoy recordando, estoy recordando Esto siempre diamante, es verdad I remember, vale Esto, cosas encantadas de hierro, vale En la redstone, te puede sumar o quitar vida Que yo sepa Vale, tracking compass Esto, vale Ok, de momento no estamos encontrando nada especial, ¿eh? Vale No voy a mirar... Ojo, bloques Vale, vale, o sea, tenía razón, ¿eh? Te puede dar bloques ¿Cuánto te da? 32, o sea, 16 por... Vale Ítems encantados Ese ítem no es de... No es de hierro La verdad, what the fuck Vale, la mayoría son de hierro Vale, me ha sumado vida lo de redstone Esto tiene aspecto ígneo, vale O sea, espada de aspecto ígneo Sé que estoy comentando todo lo que me está tocando Pero es que estoy intentando memorizar un poco esto Cosas encantadas de hierro Ah, no, 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 no Me ha tocado algo de diamante encantado Vale, pues esto, herramientas encantadas, básicamente Más fácil ¿Sí, no? Vale, sí, sí, sí Vale, esto Más uno de redstone Más uno de vida ¿Pero me puede restar? Creo que no, ¿eh? Y si no he tenido la suerte Vamos, una suerte brutal Pecheras ya tengo Voy a tirarlas Aunque no sé hasta qué punto Porque es un 25, ¿sabes? Es un 25% de probabilidades Que les toque a mis enemigos Y creo que les habrá tocado ya Pero bueno Esto... ¿Qué es lo que da? Es que no me... ¿Me dice que hay más suerte la próxima vez? No sé qué da el lápiz, la azulí Vale, a ver ¿Esto qué da? Ah, vale Más bloques Esto solo da andesita Y flechas Ok Estoy entendiendo un poco el juego, ¿eh? Vale Esto va a flechas, ¿no? O sea, esto... ¿Le puedo disparar flechas? No Ok Vamos a ir al centro El centro, ¿cómo es? Estoy viendo una hotbar arriba Tiempo restante Mystery chest spawn in 0.17 Ok Los cofres del centro están chataos Mystery chest spawn ¿Qué es eso? O sea, un cofre en el centro, ¿no? O algo así Pero no sé Una sala tan grande para un cofre pequeño No entiendo esto, la verdad Ojo que me matan, ¿eh? Ojo que me matan I'm gonna die Ojo Pedazo de cofre, ¿eh? Madre mía Dejadme, tío Que es la primera vez que juego, cabrones Joder, macho ¿Qué de aquí? Soy tonto Soy tonto No se puede jugar en paz, tío Siguiente partida, gente Siguiente partida Esta No sé si la voy a ganar Pero sería mi intención, ¿eh? Ojo Enderpearl Pero madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Enderpearl A ver, la redstone me suma siempre, ¿no? O sea, es que Es que no estoy seguro No tengo ni idea No tengo ni idea Yo pensaba que restaba, tío La redstone Es que no me la voy a jugar No quiero Es que imagínate que ahora Me restan de sus corazones Voy a mirar A ver Me suma Me suma A ver ¿Pero me puede restar o no? O sea Estoy flipándolo, ¿eh? Vale Vale, perfecto Más cosas de diamante Nice Lo más útil son los de diamante Bueno, cuando acabas de empezar Por supuesto ¿Vale? Tengo miedo de minar más redstone Es que yo creo que si me suman dos seguidos Me van a empezar a restar, la verdad Vale Perfecto 6 block Bueno, por así decirlo Golpeamos a este No sabe golpear El poco pick me mola bastante, ¿eh? De este mapa Ahí, de este servidor, perdón Vale O sea, es bastante Se nota distinto al de Cubecraft Son cosas distintas Los dos me parecen buenos Estoy más acostumbrado al de Cubecraft Por lo que Le tengo más agrado al de Cubecraft Pero no significa que este sea malo, la verdad Vale A ver, vamos a saltar Perfecto Ahí estamos A ver, la redstone me suma Me ha sumado Pero tengo un corazón vacío, ¿no? Este corazón es que lo tengo que regenerar O no va a subir nunca Ah, vale O sea, tengo el corazón vacío Y este corazón vacío Tengo que rellenarlo mediante Mediante romper redstone Vale, 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 vale Y el corazón vacío va a seguir vacío Toda su vida, ¿no? Hasta que se termine el mundo Ok Ahora nos equipamos esto Vale A ver, el cofre este Quiero ver qué es, tío O sea, no he tenido antes ocasión De ver lo que era Me gustaría verlo Tengo arco ya Voy a golpear a este Solo tenía una flecha, creo Así que bastante bien, ¿eh? Venga, venga Que spawne al cofre Spawne al cofre Me está molando bastante, ¿eh? Estas TNTs no las estoy entendiendo para nada Pero, no sé Hay distintos tipos de TNTs, gente Aunque eran 30 segundos Oh my god Pensaba que quedaba nada Vale Y tenemos el full Vaya, bueno O sea que Estoy looteando por lootear Por ver si hay flechas Tenemos solo 10 flechas Las flechas escasean bastante Ojo, en el chat me dice La vida que le queda al jugador, ¿eh? Mola bastante esto Tres corazones tiene Se ha escondido Y esto que hace boombox Supongo que se tira como en parábola, ¿no? Supongo A ver, el cofre este Dos segundos Y lo tengo que golpear con la espada Me lo esperaba bastante Porque si ponía cien es de vida Y Se rompe y ¿qué me da? Un montón de flechas Manzana de oro Un arco Bueno, cosas chetadas, ¿no? Por lo que estamos viendo A ver, teniendo en cuenta Lo que hay en los alrededores En lo que hay en estos cofres De Ent Y cofres normales No me parece tampoco tan OP Que teniéndolo en cuenta Los cofres estos de Ent Deben ser Trapped chest ¿No? Pero bueno Cofres Trampa Pero bueno Supongo que Han puesto un texture pack Le han cambiado el nombre de arriba Y ya está Se han quedado gustos Vale, a ver A ver No creo que lo estemos jugando a mal Pero es que tampoco sé muy bien Para qué sirven las TNTs, tío Y me gustaría descubrirlo Pero bueno Es que prefiero I prefer to win the game O sea, boombox explotará ¿No? Pero las demás O sea Knockback box ¿Qué? ¿Cómo que knockback box? No, no creo que tampoco te envíe 50 bloques O sea, no me fastidies A ver Knockback box ¿Qué tengo que hacer? Coloco esto aquí Y me empuja Oh my god Oh my god Tengo server favorito Tengo server favorito Y Me podía haber caído La verdad A lo mejor no tengo que saltar ¿Es eso? ¿No tengo que saltar? ¿Es mejor no saltar? A ver Si hago esto así No voy a llegar La verdad A ver Si hago esto así No tengo que saltar Si no salto me Vale Mierda Si salta Me envían mal Creo que no tengo que saltar F Pues nada Ahora de repente Es imposible ganar Madre mía Hemos quedado segundos Tío Que rabia Venga Se viene Se viene Venga Diamante por aquí Vale Teorita Teorita Lo que estamos consiguiendo La verdad es que Bastante bien Bastante bien Ok Más diamante por aquí O sea Esto te da diamante Si o si Te puede dar espada Por lo que he visto esto antes La redstone Te puede quitar O poner vida Pero de momento No me ha quitado nunca vida A lo mejor Solo te pone vida Creo que Si Solo te va a poner vida Porque es que Las probabilidades Que estoy llevando Ahora mismo Son absurdas No No creo que haya tenido Tanta suerte Y claro Frozen boom Y la La boom Explosion boom O como se llame Tiente boom O Poison boom Y luego La knockback boom O sea Madre mía Esto es una Una Yo sé O sea Frozen boom Pero sigue pudiendo pegar Vale Me sigue pudiendo pegar Lo único es que Como que Le da lentitud ¿No? Como que Si le quiero Empujar al vacío Puedo perfectamente Vale Bueno Está bastante bien La frozen boom La verdad La de poison Supongo que no será Demasiado extrema A ver La de poison Espero que Dure poco Pero sea Veneno 4 o 5 Para no Hacer un Un PvP de media hora Si es poison 1 La verdad Es que vaya mierda TNT Me la tendría que aplicar A mi mismo No sé Ya lo haré Fuera de cámaras O bueno Si os gusta este Si os gusta este video Sobre este server Pues le damos Venga poison Muévete Claro Podemos usar las explosiones Para meternos nosotros ¿Le hemos infectado? Si Vale Vale Le golpeamos Le golpeamos Le golpeamos Vale Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien Venga Lo matamos Si hubiera seguido pegándome Me hubiera matado Sinceramente Ok Vamos a correr un poco Quedan 47 segundos Para El cofre Me sigue Persiguiendo Me sigue persiguiendo Minamos Oh my god Te iba a minar uno de redstone Ojo Madre mía Los combos que se pueden hacer aquí Jolintun No me esperaba tanto Venga Vamos a restaurar Con la redstone Venga Más un corazón Nice 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 Ok A ver Mucha TNT Pero no creo que sea esto útil Boom 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 Box Se llama What the fuck ¿Qué es eso? ¿Quita mucha vida? No me ha dado Vale Nice Me da como tiempo de reacción Ojo Full diamond ¿Vale frozen? No Me voy a comer la frozen Tío Nos hemos comido la frozen Pues me caigo al vacío ¿Vale? ¿No me ha visto? Vaya Pues anda Oh my god Bueno Debéis pensar que también es mi primera vez jugando ¿Vale? Así que un poco de paciencia gente O sea No esperéis que gane No sé Me están ganando Pero porque Me están acorralando de formas brutales Pero es que tampoco estoy Muy atento a todo mi entorno Solo estoy Atento a un solo enemigo La verdad Es que no sé No sé No sé qué hacer En las cosas No sé qué hacer Cuando me envían una explosión de estas Lo que tiene es ser nuevo Ok Vamos a subir Perfecto Vale Recto Recto Perfecto Venga Ahí estamos Venga Doble bloque Vamos a continuar ¿Vale? Tranquilos Tranquilos Sin prisa Pero sin pausa Vale Una flecha A ver si conseguimos Nada Dos flechas Bueno Más o menos Tenemos un arco Así que las podremos usar Algo es algo Me gusta construir con andesita La verdad Me mola bastante No sé por qué han escogido Solo un tipo de bloque Pero es un acierto Sin duda alguna Es un acierto Porque así no No tienes el inventario Lleno de bloques random Y cosas así La verdad O sea Totalmente sincero Cubecraft ahí falla Falla Además que luego Tienes que poner Bueno claro Lo de poner hachas Y tal Lo entiendo Pero no sé Se hace muy tedioso Tío Tener hachas Palas Y picos Hace el PvP lento Tío Pero bueno También entiendo Que es como Más manejo De la hot Hotbar Pero bueno A ver Yo me estoy ordenando Las TNTs Según lo que veo Que puede llegar a ser útil Pero La knockback box Como que no la veo muy útil Antes Me puede tirar Al vacío ¿Sabes? Y es algo que no mola Tío Me puedo morir Por culpa de ella ¿Sabes? Vamos a mirar redstone Si siempre suma ¿Verdad? La redstone siempre suma Si, si, si Tiene toda la pinta De que la redstone Siempre, siempre suma Es que si no Si no suma siempre Decídmelo eh Pero si no suma siempre Estoy teniendo Una suerte Brutal ¿Vale? A ver Boombox ¿Huye o no? O sea No me le parece No le parece para tanto No quita vida No quita vida eh O sea No le he quitado vida Con la explosión Esa le da No sé si la ha dado La verdad A ver A lo mejor tenía redstone ¿Sabes? Por eso tenía tanta vida A ver Jolín Fuego la enderpearl Tío Vale Lo golpeamos Ojo ojo Se teletransporta Voy a por él eh Voy a por él Me da igual Me suenan las enderpearls Ojo ojo Se senta en el tesoro del medio Lo golpeamos ya de paso ¿Qué más da? Ok Oh my god Oh my god Se ha caído Vale pues voy a romper esto A ver si me da algún Alguna cosa interesante Flechas por favor Flechas A ver Ojo que vienen eh Ojo que vienen Tiramos esto Knockback Oh my god Oh my god Como me han lanzado tal O sea No tengo que estar cerca De la explosión Sino lejos Ojo eh No tengo que estar cerca Sino lejos Acabo de flipar bastante eh Esa forma de huir Voy a perder igual Vale La frozen box Esta me la como ¿Verdad? Si Bueno Más o menos Tampoco bien O sea que no me preocupa Voy a por él No sé cuánto dura este efecto En teoría no debería durar mucho más Pero bueno Está durando demasiado eh Ahora vale Ojo Vaya combos me hago aquí eh Vaya combos me hago aquí Joder Doble combo Bueno Esto es brutal eh Este es brutal El pvp de este sitio Tío De este juego Bueno de este server macho Que no sé hablar Tío Sitio Juego Server Soy tonto Tío Ok Hemos dejado aquí el cofre Ojo que la ganamos esta eh Pues he flipado bastante con lo de knockback eh Hay que decirlo He flipado muchísimo No me esperaba eso para nada Y no sé Me han puesto contento La verdad Vale Traje en compas Ok Vamos ahí Perfecto Vamos a disparar a ese La verdad Ocho corazones 6,5 Vale Vamos ahí Lo golpeo Lo golpeo Lo tiro Lo tiro Lo tiro Let's go Let's go No lo hemos tirado Pero bueno Tiene knockback Que me ha molado mucho Tío Frozen poison Dime que es de knockback Porfa Porfa Knockback Vámonos Vámonos Voy a morir por una de knockback Ya lo estoy viendo Voy a morir por solo Esta de knockback Voy a morir por ella Pero bueno Es que no sé Quiero probarlo tío Es que me mola mucho La mecánica esta Y tengo que probarlo Si no la pruebo No No voy a poder Usarlo nunca ¿Sabes? Entonces O sea No voy a poder usarlo nunca Correctamente Me refiero Entonces claro Hay que probarlo Hunter ¿Vale? Así que Paciencia un poco Estos primeros episodios Si es que hago más Porque voy a estar probando Bastante mis recursos ¿Vale? A ver Knockback box Hago así Y Buah Es brutal Es brutal Decidme que no Es brutal Esta explosión O sea Disparas Le pasas por encima Y saltas Es brutal Esa explosión O sea Knockback Bueno 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 Voy a despedir el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Gente Chao Compartid Dejadme gusta Para Decidme abajo En los comentarios Porque no me voy a acordar Decidme abajo En los comentarios Queremos más partes De hype Y tal Y pues nada Seguidme en twitter Y tal Y nos vemos En la próxima Gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.